hola hola chicas qué tal cómo están bienvenidas a este canal bueno pues el día de hoy chicas hice una recopilación de nuevos diseñitos de uñas para los pies porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de contenido así que espero que las ideas que nosotros elegimos pues sean de su agrado les inspiren les ayudes quiero comentarles que todos estos diseñitos que vamos a estar viendo son modas asiáticas o coreanas la verdad es que se ven muy bonitos tienen diseños muy sutiles a pesar de que sus diseños son un poco laboriosos o cargaditos por los colores que ellos utilizan hacen que el diseño se vea equilibrado y no se vea pues tan dramático así que si te gusta el contenido pues te invitamos a que sigas viendo encontrarás una gran variedad de ideas de diseños de uñas para tus pies miren este está súper bonito me encantó y pues bueno chicas déjenme saber en los comentarios qué les parecieron los diseños a mí la verdad se me hicieron muy bonitos también encontraremos algunos diseños un poco más sencillos chicas para todas aquellas personas que les gustan pues decorar sus uñas pero no tanto así que pues te invitamos a que veas el vídeo completito de verdad que vas a encontrar muchas ideas bien bonitas que quieras utilizar en tus pies y pues bueno si eres nuevo por aquí te hacemos una cordial invitación a que formes parte de nuestra bonita familia pues que activen la campanita de notificaciones para que youtube les pueda avisar cuando nosotros subamos un nuevo vídeo y subimos vídeos nuevos de lunes a viernes o incluso hasta los días sábados chicas así que no se los pierdan ahorita les estaré subiendo más contenido por aquí y recuerden que en este canal también compartimos contenido de moda de tendencia les damos ideas para poder realizar sus atuendos de día a día o para algún evento especial o aprendo les damos ideas también para combinar alguna prenda en específico y por supuesto que no pueden faltar los diseñitos de uñas tanto para las manitas como para los pies aquí personalmente me gusta compartirles más diseñitos de uñas este cortas para aquellas personas que les gusta lo natural y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te gustó, pues regálame una manita arriba. Ya saben que les invitamos a compartir nuestros videos. Por ahí hay personitas que ya nos han comentado que los comparten. Así que muchísimas gracias por ese apoyo. Y chicas no saben cuánto me ayudan mucho para que nuestro canal siga creciendo día a día y que más personitas puedan disfrutar de este bonito contenido. Nos escuchamos el día de mañana con un nuevo video.